José Gregorio perdió a su padre cuando apenas tenía seis años. Dice que su progenitor conducía un camión llevando mercado para la costa. Eso le decía a su madre, quien también falleció. Desprendido de sus allegados, ahora quiere conocer a su familia por parte del padre. A mis tíos, que son de acá de Ocaña, que dicen que todos viven acá, que son los apellidos Trillos. Mi papá llamaba Roberto Trillos. José Gregorio espera que por este medio se tenga noticia de ellos y que también deseen conocerlo, pues considera que a pesar del paso de los años, la familia debe estar unida. Distinguirlos, también me distinguiré de ellos porque quisiera conocer a la familia de parte de mi papá, porque no nos distinguimos ninguno. José Gregorio vive en la vereda La Unión de Ocaña, desde donde hace el llamado para conocer a su familia, anticipando que su interés solo es de tipo sentimental. Gracias. Gracias.